Para poder mantener un equipo de alto rendimiento se necesita la más alta tecnología. Es por eso que nuestras selecciones nacionales utilizan el sistema MyCoach Elite de Adidas, que ayuda a medir de manera más exacta el rendimiento de los jugadores. Esta tecnología sirve para analizar el desempeño de cada futbolista. El dispositivo no es incómodo ni es molesto para los jugadores. El sistema MyCoach ya se ve usado en las diferentes selecciones. La idea es tener un banco de datos de todas las selecciones y competencias. La FIFA ahora aprobó la utilización de dichos dispositivos en la competencia oficial. Entonces ello nos da pie para tener un banco de datos importante y hacer una evaluación profunda de nuestros jugadores.